Bueno, pues a la hora de estar en un nuevo vídeo Voy a crear una serie Pero esta serie va a funcionar No creo que la otra que hizo un episodio Y ya no quería hacer más, no Esta funcionará Entonces Es bueno que aquí De momento no he encontrado ni un hierro Espera ¿No puedes tu nombre? Bueno, nuevo mundo que se llamará mi mundo Así me gusta, hombre Humilde Primero haremos la casa Porque siempre no sabemos cuándo Vendrá la noche Y yo quiero estar preparado Un ski Entonces, pues eso Después cuando tenga la casa Ya Que me guste También vaya si toquemos Bueno, no está mal La haré, no sé Tilaré por ahí Eh Que Que Cuando hagamos la casa Que me guste Pues eso Que 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 coger Minerales Y todas esas cosas Que me trabo Que yo me trabo Tiki 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 Soy un enderman Tiki Bueno, ya sabéis Lo del color O sea Lo de que no se ve Se ve No se ve Ah no Que baja el volumen Ahora Ahora No está Nada mal Y la luz Vamos a ver Vale Pues podía estar Bueno, no está mal Vamos a coger Vamos a coger Madera Una manzanita Güey He encendido Otra luz Porque así Por lo menos veo Mi habitación Porque es que Si no No veía nada Bueno, mira Pues mejor La cierra Es que esto De la luz Es un rollo Es un rollaco Vamos a coger Más maderita 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 Por aquí Maderita Por allá Maderita Por aquí Maderita Por allá Y Este tronco Ya lo que me he hecho En mi casa Ahí tan bonita Tan fresca Mi pana A Tiki Tiki A Tocupan Es una cosa Me he hecho Tiki Tocupan Tocupan Nos vamos a ser Unos guarros Y vamos a plantar Vamos a ser Buenas personas Y voy a matar Este pollo Pum 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 Ya tengo comida Este cerdo Guarrindongo Por aquí Cuarro No No me da la carne No No Afectivamente No me ha dado carne Me cago en su madre Vamos a hacer la casa La haremos Al lado Del río Ah Tú sí que me das carne La haremos Aquí Al lado del río O lago No sé Y Bueno Ya podemos Empezar Y yo Tengo que aplanar No digo yo Voy a ir más rápido Así 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 De esto La haré Aquí Voy a quitar esto De aquí Así a plano Un poquito ¿Me entendéis? También haré cosas Fuera de cámaras Porque 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 yo lo valgo ¿Sabes? En plan Y tú Y tú no ¿Vale? Entonces Puede ser que lo valga Pero tonto Eso seguro que sí Bueno Un poquito Tampoco te pases Seguramente Tendré que coger Más 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 Tres Aquí Me lo estoy inventando Yo Cuatro Dos Porque es que Si no La puerta Tío Pon Pon Bueno Ahora lo quito Quito este Y haré Uno Dos O sea Tres Haré Tres Ah no Es que estoy jugando Con La nintendo Y es lo que pasa Que no O sea No soy flash Con la nintendo Claro es que Si tú juegas Con ordenador Pues dime Dime Ahora estarías Ya haciendo Tu casa Estarías en el Nether No Te imaginas Porque Yo no Esto Aquí No Queda como el culo Sé que no me he hecho Picos Ni 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 Nada Pues que ahora Me da mucha pereza Hacerlo Vale Está siendo un Tumiego Tío ¿Cómo lo hago? Bueno Esto de aquí arriba Ya lo acabaré Algún día O sea Algún día Y Vale Ya sé que hacer Pero no os lo pienso decir Porque yo lo hago mucho Bueno Yo lo he dicho Que tendríamos que coger más Ah no sé Que tengo Perfecto Corre tala tala Que tala harás Tala que tala harás Para coger Tarta Aquí al lado He visto que había una oveja La cogerás Y Para la cama Y eso Ya Ya tenemos para la cama Entonces Vale Ovejita Bueno no Solo hay Una vacancia Y un burro Que este soy yo ¿Te imaginas? Ya volvemos con la luz Tío Me cago en su madre Así se ve bien Ahora sí Hoy he visto la oveja por ahí He visto la oveja por ahí Acabo de talar este árbol O puede ser que tale otro más Porque es que con trece Que tenía Creo No era suficiente Entonces Pues eso Si lo sé Soy un cerdo Tengo once Y con este árbol Yo creo que ya estaríamos ¿No? Creo que si os va a gustar el vídeo Adiós Ah Ah Sí Hago sonidos muy raros No me lo digáis Tirirí Talamos Talamos este árbol Y vamos a seguir Haciendo nuestra casita Y Es que voy poniendo las cosas No sé por qué Tú afuera Guarra Perfecto Pim Pam Trucu Trucu Uno más Y ya Y vamos por aquí Es que los quiero hacer No pero esto de aquí En plan Quiero que Esto de aquí Será la puerta Loco Loco Vaya puertaca No No fue En claro A ver La haré más grande O sea La haré un piscito más grande Una Una maderita de estas Ahora Que tengo Tierra Salto Salto Ah no No Ahora He puesto Hostia Se tiene que ser tonto Volvemos otra vez Con la luz Ah no Es que cuando Mira por aquí Se ve Depende de dónde De hacia dónde Mire Se ve Eso que dices Wow Tío Qué bien se ve O Por favor Mátame Entonces Por aquí Por aquí Aquí haré la puertecita Hay tres Vale Pues aquí haré Tres más Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos No Me quedé Sin el guacho Bueno Cogeré Cogeré arena Porque lo necesito Piedra Ahora Ahora no Lo usaré Para Yo qué sé Para Para la casa No Ahora Para herramientas Porque es que Si no Y ahora Solo coger Este árbol Porque si no Ah no Espera Si me puedo Hacer ya Una Una Ah claro Claro Es que si no Pongo la Gua 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 Que pro Soy Soy un Proazo Una Hacha Pues que bien ¿No? A ver Y vamos por ahí Pues nos ponemos Buenos hechos de noche Cuidado con los montros Cuidado con los montros Cuidado con los montros y yo. Porque no tengo carbo. Espera, hay por ahí. Cuidado, bueno. Seré luchador. No seré un cobardeo. Seguiré haciendo mi casa, la cocina y el guarro. ¡Eso! ¡Ataca! ¡Así se hace! Aunque no sea mío, el perro. ¡Guarro, muérete! ¡Ay, es que de verdad, niño! Y esta manzanilla. Ah, no, espera. Es que no tengo hambre. ¡Guay, guay, 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 guay! ¡No! ¡No! ¿Dónde he muerto? Ah, he muerto por aquí. Vale, he muerto ahí. ¿Esto es mío? ¿Esto de aquí también? Y ahora me entierro porque es que no tengo la casa aún hecha y ya me dirás tú ¡Corre! ¡Corre, mi guacho! Y esto para mí, ¿eh? ¡Piun! 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 Bueno, vamos a esperar la que se haga de tiña Ah, no, espera, si lo puede ser que se haga yo de tiña ¡Qué tonto que soy! ¡Guarro! A ver, no ¡No! ¡No! ¡O sea! ¡No! A ver, espero Sí Bueno, da igual, mira voy a esperar porque es que no sé a ver, por aquí ¡Ah, no! ¡Claro que es! ¿Espero o no espero? Voy a coger tierra bastante Bueno De momento Si aquí hay piedra yo estoy contento Yo estoy contento Y vamos a picar Mucha piedra voy a coger Mucha piedra Y seguimos por aquí Ve si coge piedra Ve si Es que a ver Ve si coge piedra pero es que a ver si encontramos carbón El que también he picado cuatro bloques Pero No, picada, picada, picada Se ha hecho de 10 No, no No Vamos a seguir picando entonces Se ha hecho de día No Es que había una luz Por aquí No encuentro nada ¿Eh? Guarro Hasta de día Por favor Ya lo vamos a intentar Ya lo vamos a intentar Me Set Creo que no funciona así Yo para esta cosa No, no ha funcionado Porque soy un noob Tío Pues vamos a seguir picando Carbón Carbón Bon, bon, bon Bon, bon Ven aquí Carbón Bon, bon Bon ¿Cuánto tengo Y yo 28 Pues a ver Hasta que no se haga de día Bueno, de momento Vamos picando ¿No? Piedra A ver Que es importante Hombre Nene Bueno, vale Voy a luchar como un hombre A ver Tío, el mapa Que, que, que Madre mía Con el mapa A ver Pues injusto No Te mataré Yo te mato Yo te mato Yo te mato No Morí He muerto Por ahí, por ahí Por ahí Por ahí Por ahí No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no 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 ¿Por qué he puesto y eso? Coge Espera que explote No, tío Explota, explota, explota Explota, explota Maripili Bien, no Tira para ahí No Tío Bueno, hasta el siguiente episodio Es que soy un nob, tío Hasta el siguiente episodio Dale like Si crees que soy un nob